Los ingredientes locales y las bebidas fabricadas en el estado dorado son las estrellas del evento de este año. Este año, California es la fuente de inspiración para el Food and Wine Festival, que tiene lugar en el Disney California Adventure. En esta ocasión, no solo se podrán probar una gran variedad de comidas realizadas con ingredientes cultivados en este estado, sino que también estará disponible una selección de vinos y cervezas artesanales fabricados a lo largo y ancho del también conocido Comestado Dorado. El festival, que termina el 23 de abril, contará con 14 puestos, algo parecido a tienditas que estarán desplegadas a poca distancia una de otra en un corredor del parque. En cada una de ellas los visitantes podrán probar muestras del menú que se diseñó para este año. Lo que distingue a estos platillos es que están elaborados con ingredientes frescos locales. Los fines de semana hay un elemento adicional en el festival, los viernes, sábados y domingo, en el Baclot Estas del Land, los participantes pueden degustar lo que preparen algunos de los chefs más reconocidos. Estas celebridades de la cocina compartirán algunas de sus recetas favoritas y hablarán de sus trucos para preparar platillos deliciosos. También, durante estos días, la chef Daniela Malfitano impartirá seminarios en los que explicará que preparar y compartir una comida también puede servir pretexto para pasar un buen rato con la familia. Por su parte, los niños de 3 a 11 años pueden participar en una de las actividades que más éxito han tenido en años anteriores, la Junior Chef Experience, que con el chef Goofy a la cabeza, pone las manos en la masa para ayudar a aspirantes a cocineros a preparar una comida con el paso a paso de una receta. El festival se completa con música en vivo y eventos especiales, entre ellos cenas con los chefs de Disney, recepciones con enólogos y la visita del chef Guy Fieri. Para participar en los seminarios o actividades es necesario comprar boletos además del boleto de ingreso al parque. Y también está disponible un pases y pan sabor pas que da derecho a probar y catar comidas y bebidas que se ofrecen en el festival. Más informes en Disneyland.com El festival termina en abril. Foto Disneyland Resort